En este video veremos los 7 alimentos más tóxicos o no tan saludables y cómo sustituirlos si tu objetivo es tener una piel saludable. Alimentos que te están generando acné u otras imperfecciones de la piel. Así que quédate hasta el final de este video para no perderte ninguno de los consejos que te mostraré a continuación. Antes de empezar, si eres nuevo en el canal, recuerda que aquí encontrarás contenido relacionado con el fitness y el cuidado de la piel. Así que si te interesa subir de nivel, suscríbete. El primer alimento es el chocolate. Sí, sé que duele un poco escuchar esto, pero tranquilo, si eres fan de esta comida al igual que yo, te daré una alternativa más saludable para que no tengas que eliminarlo por completo de tu dieta. Pero primero voy a explicarte por qué este alimento está afectando a tu piel. Bien, el verdadero problema no está en el chocolate, sino en las grasas y azúcares que se le añaden. El promedio de cada chocolate es de 48 gramos de azúcar. ¿Sabes cuánto es eso? Si no lo sabes, aquí tienes una muestra para que puedas ver cuánto azúcar estás consumiendo. Y creo que ninguno de los que está viendo este video come solo una barra de chocolate. ¡Comemos mucho más! Es por eso que si no podrías vivir sin este manjar, te recomiendo sustituirlo por chocolate negro con un porcentaje mayor al 70% de cacao. Además, el chocolate negro tiene antioxidantes buenos para la piel. El segundo alimento son los lácteos. Y este alimento es demasiado común. Seguramente hasta lo consumes todos los días en tu desayuno, con cereales o en batidos. Pero lamento decirte que según la ciencia, los lácteos pueden favorecer a la aparición de acné debido a las hormonas presentes en la leche. Así que prueba a reducir los lácteos de tu dieta. Y si notas que tu piel reacciona de manera positiva, puedes sustituir la leche de vaca por leche de almendras. En mi experiencia personal, si la usas en batidos con frutas, no notarás gran diferencia en su sabor. El tercer alimento son las papas en bolsa. Este alimento es tan sencillo de encontrar que muchos caen en el error de que en cuanto tienen hambre se dejan llevar por la opción más fácil, abrir una bolsa de papas y acabársela en pocos minutos. Y el promedio de calorías de un paquete de papas pequeñas, ojo, de un paquete pequeño, ni siquiera de uno grande, son de 400 calorías, de las cuales 60% son grasas saturadas y 35% carbohidratos simples, lo que se traduce en ningún nutriente bueno para tu cuerpo y además mayor producción del sebo de tu piel. Lo que nos lleva al cuarto alimento, galletas. Y estoy seguro de que en el 99% de hogares en Latinoamérica tienen un paquete de galletas en este momento. Pero para que te hagas una idea, 8 galletas son 150 calorías. Y también, ¿quién no se come de postre unas galletas? Su sabor dulce y la facilidad con la que nos la comemos mientras vemos un video como este. Por cierto, dale like a este video si te está gustando y dime en los comentarios si he acertado, ¿eh? Bueno, volviendo al tema. Las galletas y las papas en bolsa son alimentos que siempre tenemos a la mano y es lo primero en lo que pensamos cuando tenemos hambre. Así que te propongo reducir estos alimentos lo máximo posible. Y cuando sientas hambre, en lugar de consumirlos, opta por frutos secos. También son alimentos listos para el consumo, pero que además contienen grasas saludables que aportan una gran cantidad de beneficios para nuestra piel, ayudan a prevenir el acné y a su vez sacian rápido. Eso sí, no los consumas en exceso, ya que el hecho de que sean saludables no significa que no contengan calorías. El quinto alimento es el pan. Los carbohidratos simples presentes en alimentos como el pan, el cual se produce con harinas refinadas. Siempre suele desnivelar los niveles de glucosa y aumentan la tendencia a acumular grasa, por lo que es mejor evitarlos en la medida de lo posible. Sé que es muy difícil dejar de lado alimentos que en la mayoría de hogares se consumen diariamente y para que el cambio sea permanente debes dejarlo poco a poco o sustituirlo por otro alimento similar. Por ejemplo, podemos sustituir el pan blanco por pan integral. El sexto alimento es el café. Sí, esa bebida que todos consumimos para empezar el día con más energía probablemente esté afectando a tu piel, ya que se ha demostrado que existe cierta relación entre la cafeína y la aparición del acné. La cafeína produce una alteración hormonal que puede aumentar la producción de grasa de la piel y, por lo tanto, empeorar el acné. Si quieres una opción más sana para sustituir este alimento, te dejaré mi recomendación al final de este video. El séptimo alimento es la carne roja. Pero no te preocupes, ¿eh? Esto no quiere decir que te vuelvas vegetariano de ahora en adelante. Ni tú ni la gran mayoría de personas queremos dejar de comer carne, pero las proteínas que contiene la carne roja ralentizan la digestión y alteran el pH del cuerpo, lo que provoca alteraciones de las glándulas sebáceas y la oxigenación cutánea. Por eso, lo ideal es consumir carnes más saludables y con menos grasa. La base de la carne roja ralentizan la digestión de la utilidad de las glándulas de laarchy. Es심igable. La performance exige. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!